Subir Llegar Con la oscuridad Siento las calles que Están despiertas Colores suaves dicen Que el día empieza Soñar Con ese lugar Estar Solo una vez más Pensar Por dónde andarás Llorar De felicidad Siento las calles Que Están despiertas Colores suaves Dicen Que el día empieza Te espero en mi lugar Te espero en calmar Te espero en mi lugar Te espero Que el sol saldrá Subir A un alto y andar Viajar Viajar Hacia cualquier lugar Mirar A la gente pasar Llegar Con la oscuridad Siento las calles que Están despiertas Colores suaves Colores suaves Dicen Que el día empieza Te espero En mi lugar Te espero En calmar Te espero En mi lugar Te espero Que el sol saldrá Te espero En mi lugar Te espero En calmar Te espero En mi lugar Te espero Que el sol saldrá Te espero En mi lugar Te espero En mi lugar Te espero Te espero Te espero En mi lugar En mi lugar Te espero En mi lugar Te espero